Pues es curioso porque yo empecé a jugar al tenis por una persona, bueno, por varias personas, pero era muy pequeñito y era como una manera de evadirme de muchas cosas, ¿vale? Yo no vivía una familia muy feliz, vamos a decir, ¿vale? Y fue una manera de evadirme, ¿vale? Primero yo jugaba contra la pared mucho, luego empecé a jugar con gente y tal. Y te hablo de pequeñito, ¿eh? Y luego pues ya, oye, vas mejorando, vas mejorando y te haces torneitos y esto y lo otro y tal. Y bien, era una manera de escape, se puede decir, de todo, del colegio, de todo. Un accidente de moto hizo que dejaras el tenis. ¿Cómo viviste emocionalmente ese accidente? Ahora creo que es un buen momento para que lo confieses públicamente. El accidente fue por girarte, a mirarle el pompis a alguna chica. Ja, 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 ja. Ábrete, chato. Ja, 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 ja. A ver, no, 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 no le estaba mirando el culo a nadie. La verdad es que fue por idiota, ¿eh? Fue por idiota, fue al tercer día de comprarme la moto. Me había dicho mi entrenador, no sé si te acuerdas, es un jugador de tres, se llama Guillermo Vilas. Bueno, pues me dijo, no te compres una moto, no te compres una moto. Había ganado un dinero en un torneo y me compré una moto. No sé si te acuerdas de la película de Top Gun, que salía la Kawasaki Ninja y tal. Bueno, pues el tonto del culo del pueblo de toda la vida. Me compré esa moto y al tercer día me estampé contra una pared. O sea, es que fui directo contra una pared. Estaba aprendiendo más o menos y me estampé contra una pared y me partí las dos rodillas. Una a la izquierda fatal y, bueno, a la derecha más o menos. Y fue por eso, fue por idiota. O sea, son de esas cosas, de esas decisiones que tomas cuando eres joven, que crees que eres invencible para todo y te das cuenta de repente que no, que no, que eres una mierda, vamos. Que es que somos una mierda.